Esta tarde vamos a intentar dar algún truco para desbrozar la hierba cuando ya, como a nosotros nos ha pasado este año, no lo hemos hecho en su momento y ha crecido de más. Vamos a hacerlo con una desbrozadora normal, de hilo, y vamos a hacer primero como no se debe hacer. Si lo hacemos a rape y muy rápido, se nos atascará. De esta forma cortamos un poco, pero rápidamente tenemos que estar parando, y parando todo el rato, con lo cual no hunde. Entonces lo que hay que hacer es intentar ir a capa, cogiendo poco a poco, pero como veis sí que hunde mucho más y lo podemos dejar lo corto que queramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Veis, así prácticamente no se ha atascado y hemos podido dejar ya que ya se ve el almendro, cosa que antes ni se veía.